Ecuador Agropecuario Video Radio Producciones Presenta Ecuador Agropecuario Un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra A los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo El engrandecimiento de nuestra patria Ecuador Agropecuario Con mensajes prácticos de gran utilidad Para los agricultores de todo el país Ecuador Agropecuario Con el auspicio de Ecuador Agropecuario en la Sierra Ecuatoriana En esta mañana en la provincia del Carchi Este es del Cantón Bolívar La parroquia San Vicente de Pusir Estamos en el Colegio Unidad Educativa Pusir Grande Con cámaras de Juan Javier Castellanos Y la empresa Importador Alaska En esta mañana con uno de los ejecutivos de esta empresa El señor ingeniero agrónomo Edison Constante Santa María Señor ingeniero Gracias por estar con Ecuador Agropecuario Una mañana de alegría Una mañana de gusto Una mañana de ilusión Para estos niñitos de este sector del país Estamos en esta escuela Pero la motivación ha sido cual Conjuntamente Alaska Con la empresa Singenta Están haciendo una labor social Extraordinaria diría yo En estos niñitos que son la juventud Y que van a ser el futuro del mañana Pero que nos dice este profesional Este ingeniero agrónomo Judith buenas tardes Muy amable Y gracias por la invitación Es importante resaltar Importador Alaska junto con Singenta Está retribuyendo la confianza Que los señores agricultores Padres de familia de la zona de Pusir Tienen con nuestros productos ¿En qué forma estamos retribuyendo? Simple y sencillamente Resaltando que el consumo de hortalizas En la dieta es importante Eso va a beneficiar mucho En la crianza de estos preciosos niños Que hemos tenido una preciosa mañana deportiva Aquí en Pusir Grande Ingeniero, pintaron Estuvieron entre ellos jugando Entre ellos disfrutando su compañerismo Se les brindó un sanduchito Pero este sanduchito era algo especial ¿Qué es lo que tenían adentro en este pan? Resaltamos del sánduche que preparamos Con mucho cariño Las hortalizas Estaba preparado con tomate Con pimiento Cebolla Lechuga Que son productos y semillas De importador Alaska Y que son cultivados Con mucho cariño Por los padres de familia De esta preciosa zona ¿De quién fue la idea? Posiblemente de la PIA Que con cariño lo llamo así A la gerente de importador Alaska Piedacita Pero vamos a seguir Con esta temática En estos distintos lugares del país Especialmente en estos sectores Donde prácticamente nadie llega Efectivamente La idea Conjuntamente con los técnicos de Singenta Fue de nuestra jefa Piedad y Fuentes Y es el primer evento Que hemos realizado Durante el año 2018 Vamos a replicar Todos estos eventos En las escuelas De nuestra Yo atiendo Lo que es la zona De Carchi E Imbabura Vamos a replicar En las escuelas De ahí En las que Más presencia agrícola tiene Ahora ¿Se podría decir Que los padres de familia De estos niños Son también agricultores? Efectivamente La zona es agrícola La mayoría de Los padres de familia Son agricultores Y usan Tanto productos De importador Alaska Como de Singenta ¿Qué les vamos a enseñar después? A futuro A estas criaturas Porque no creo Que va a ser una visita Ustedes como profesionales Como ingenieros agrónomos Van a seguir constantemente Llegando a estos niños Y otra cosa Que ellos están felices Y se me escapaba por alto Son unas camisetas Que Alaska Conjuntamente con Singenta Ha mandado a fabricar Y eso les motiva También a estos niños Sí Principalmente Lo que les estamos enseñando Es a valorar Lo que tienen Y lo que tienen aquí Son productos De excelente calidad Que van a nutrirles Perfectamente Ingeniero ¿A futuro ¿Qué vamos a tener Con estas criaturas? Con estas criaturas Con estos niños Lo que vamos A tener Es personas Que valoricen Lo que tienen Y que cuiden El ambiente Y los recursos Y valoren Sobre todo El trabajo Que día a día Realizan sus padres Que son agricultores ¿Cuál es el mensaje En este caso A los padres De estas criaturas De estos niños? El mensaje Para los padres De familia En este caso A los agricultores Es que Principalmente Que cuiden El recurso tierra El recurso tierra Es su fuente De trabajo Y juntamente Con la asistencia Técnica Que tanto Los técnicos De Importador Alaska Como de Singenta Damos Van a tener Unas excelentes cosechas Que van a redundar En su beneficio Muchas gracias Ingeniero Gracias ¿Qué tal salió? ¿Ven? Estamos en la provincia De Los Ríos Este es el cantón Palenque El recinto Se llama Bajo Hondo Tenemos una reunión De varios agricultores De algunos recintos De este cantón Y en esta mañana Con la empresa Ecoaquímica Y cámaras De Juan Javier Castellanos Vamos a conversar Con el señor Ingeniero Agrónomo Técnico De Ecoaquímica En Maíz El señor Ingeniero Boris Sánchez Estrella Señor Ingeniero Gracias por estar Con Ecuador Agropecuario Nos vemos siempre Pero yo no sé El trabajo de ustedes Es muy fuerte Es día a día Es asistencia técnica Es ayuda Eso de ir aquí Ir allá Conversar con los agricultores Y sacar adelante Lo que es este país Y este sector Este sector de Palenque Es altamente productivo En Maíz Estamos siguiendo Las normas De ustedes Dicen los agricultores Tienen la gran ayuda De los técnicos De Ecoaquímica Vamos a seguir Manteniendo esto Efectivamente Gracias por la oportunidad Ecoaquímica Como empresa privada Se caracteriza por eso Estar allí al frente Con el agricultor Hombro a hombro Y este sector Maicero Nosotros estamos Prácticamente Dando la cobertura General En este sector Cobertura general Es algo que nos comprometemos Como técnicos De la empresa Pero hay agricultores Que dicen Vienen Pero ojalá Seguirán viniendo Efectivamente Como usted bien lo mencionó Hace un momento Esto es una zona Muy amplia Y efectivamente Todos los técnicos Que cubrimos Esta zona No nos damos abasto Para cubrirlo A todos ellos Pero sin embargo Siempre tratamos A través de reuniones De campo Charlas técnicas Hacer reuniones Masivas En donde se Dialoga con el agricultor Sobre los diferentes Problemas que tienen A nivel de campo Esto va a ser algo Muy especial Para ellos Porque dice Es la familia La que nos hemos reunido Y que bonito Oír de ellos Que digan La familia No son mis compañeros De trabajo Somos la familia Y esta familia Es la que siembra Y esta familia Es la que nos da de comer Así es Como usted puede ver Hay varias asociaciones Invitadas Y prácticamente Ese es el mensaje De que ellos Hagan las cosas Bien hechas Conociendo de cerca La problemática Que está atravesando Hoy por hoy El cultivo del maíz Acá en la zona Tuvimos un problema Bastante grave Que fue por la naturaleza Que contra eso No se puede dar Pero Ya ellos sacaron Su experiencia Y ustedes como técnicos También sacaron Su experiencia ¿Cómo vamos a trabajar En este año? No sabemos Que invierno Nos va a venir Efectivamente Actualmente Todavía no conocemos Cuáles serían Las condiciones Que se presentarían En invierno Pero nosotros Tenemos herramientas Muy pero muy Importantes Que van a enfrentar Cualquier situación Que sea Ya sea de plagas Enfermedades Y todo lo concerniente Al manejo agronómico Del cultivo del maíz Ingeniero Sánchez ¿Qué estamos ofreciendo En este caso Al agricultor? Le estamos ofreciendo Al agricultor Un paquete integral En donde Llega pues Semillas de alto rendimiento Donde llega pues Insumos de alta calidad Fertilizantes Y lo más importante Asesoría técnica En todas las zonas Maiceras A mí me ha dado Mucho gusto Porque estos agricultores Que prácticamente Cosechaban 50, 60 sacos Ahora están Con 150, 180 Y hasta 200 sacos De maíz De distintas Híbridos En este caso De 70, 88 Y otros híbridos De semillas Que son certificadas De ecoquímica Y están trabajando Con prevención ¿Se va a seguir Manteniendo esto? Indudablemente Ecoquímica Se caracteriza Por eso Dar Todo el mensaje Necesario Al agricultor Para que ellos Hagan las cosas Bien hechas Si bien es cierto Ellos vienen De menos a más Cosechaban poco Poco quintales De maíz por hectárea Y ahora ellos Están superando Porque le repito Nosotros El paquete Que le damos Es un paquete Muy competitivo En donde ellos Actualmente Están muy contentos Y agradecidos Porque están cumpliendo Las expectativas De ellos ¿Cumplida la misión Como profesional Como ingeniero agrónomo O nos falta todavía? Indudablemente Todos los días Aprendemos más En el cultivo de maíz Esto no se termina hoy día Y yo pienso que Todos los días Como técnico Y como agricultores Se aprende en campo ¿Cuál sería el mensaje A los agricultores De mi país? Porque me ha dado gusto Toda esta gente A quien yo he entrevistado Son asiduos Televidentes Del programa Y dan gracias A ustedes Los técnicos Que son los que A través de la pantalla Les dan esa asistencia técnica Bueno Nuestro primer consejo Para ellos O mensaje final Es que Las cosas Tienen que hacerla Bien hecha Porque quien bien empieza Bien termina Así es Muchas gracias Ingeniero Desde la sierra ecuatoriana Ecuador agropecuario En la provincia En la provincia En la provincia del Pichincha Cantón Quito Parroquia Checa Con cámaras De Juan Javier Castellanos Y la empresa Ecoaquímica Con sus técnicos Estamos en un cultivo De frutilla La famosa Fresita Este es un cultivo En campo abierto Y vamos a conversar Con el representante Técnico comercial De esta empresa El señor ingeniero agrónomo Gabriel Romero Cerbones Señor ingeniero Gracias por estar Con Ecuador agropecuario Esta plantación Tiene un año Tres meses Bendito sea Dios Está en excelentes condiciones Porque Hemos tenido testimonios De agricultores Que se dedicaban Al cultivo De la frutilla Pero que lamentablemente Tuvieron que Que perder Perdieron su platita Perdieron su capital Ya no sabían Qué hacer Pero ¿Por qué razón? Porque Llegó la planta Cuando la compraron Llegó enferma Pero hay una institución Que se llama Agrocalidad Y eso pertenece Al Ministerio de Agricultura ¿Qué pasa con la investigación? Este programa No es político Ni va a ser político Nunca Pero tenemos que estar A favor de los agricultores ¿Por qué Ese daño Que se les hizo? ¿Qué tenemos que hacer Al momento? ¿Cómo se puede Concientizar en este caso? Para que Estas plantitas No lleguen Ya con enfermedades Y traigamos enfermedades De afuera Buenos días Gracias por la Por la entrevista Ahora El tema De control de calidad De la planta De fresa Ha sido un problema Muy cuestionado Dentro de los Productores de fresa En esta región Hay lotes Que les salen bien Hay otros lotes Que vienen con problemas Y con el mismo comprador Entonces Básicamente Es un llamado Para que el sector Que se encarga De hacer El control de calidad De esto Es que se revise Básicamente El protocolo Que viene Desde el proceso Que el importador Realiza Que parámetros De calidad Se tienen que cumplir Hasta que llegue Al puerto final Que es básicamente El ecuador Pero Básicamente Yo creo que El cambio Para que provoque Este O Se presente La enfermedad Después en campo Es que La cámara de frío Comienza a tener problemas Durante el transporte Puede ser que En el barco Venga Sin ningún problema Pero cuando llega Al sitio definitivo Cambia la temperatura Drásticamente Y ahí El hongo Lo que espera Es básicamente Que haya humedad Relativa Haya temperatura Y se disparan Pero cuando ya llega A manos del agricultor Básicamente Vienen ya Los problemas Latentes Ahora Habrá que Antes de Que el agricultor Ponga la planta En el suelo Definitivo Siembre Trasplante Ahí debe hacer Básicamente Una desinfección Entonces Las plantas Deben ser Sumergidas En alguna solución Con Ecoquímica Tiene Mertec Tiene Carbovax Tenemos Otros Ingredientes Activos Que básicamente Nos pueden ayudar Con el tema De la De la desinfección Acompañado Con un enraizante Entonces Eso es Lo que podría Facilitar Desde un inicio El problema También Es que Hay algunos Agricultores Que ya saben El problema Que puede Surgir Y no hacemos Ninguna Preparación Previa De la planta Entonces Ese es el problema Yo creo Que aquí El llamado Principal Es Ya tenemos El problema Conocemos De la problemática Que tiene La planta De fresa Es básicamente Traer Los ingredientes Activos Que me van A ayudar Desde un inicio Preventivamente Desde que Antes De que yo siembre En el sitio Definitivo Y de ahí Ya el control Todo el control Fitosanitario Ecoquímica Su paquete De agroquímicos Es básicamente Preventivo Nosotros no somos Para apagar fuegos Cuando ya usted Tiene una enfermedad Muy fuerte Básicamente Las pérdidas Ya han sobrepasado Los límites De control Entonces Lo que se hace Adicional Es un gasto Más para la planta Y más para el bolsillo Del agricultor Que no le va a servir De nada No va a servir De nada Ahorita básicamente Es hacer un control Preventivo Ya desinfectamos Las plantas Comenzamos Cada 15 días O cada mes Con un control De esta enfermedad Que hasta el día de hoy No tenemos Un producto Que básicamente frene Pero Si tenemos Productos preventivos Ahí está El ridomil Está el célex Está el mismo carbobas Que pueden ser Inyectados A la base radicular De la planta Para que vaya De cierta forma Despejando El área De acción Del hongo En la raíz Adicional Lo que yo les sugiero Y es mucho Ya hemos visto Algunos lotes Que si funcionan Es la inoculación De microgranimos Benéficos Para la planta Lo que estamos Haciendo ahora aquí En conjunto Con el ingeniero Vladimir El técnico También De la zona Es hacer un programa Completo Entre químicos Y biológicos No estamos diciendo Que esto es orgánico O es básicamente Una ayuda A la planta El biológico Lo que va a hacer Es poblar el suelo Y evitar que ese Hongo que nos está afectando Tenga menos Rango de acción Y obviamente No se presenten Cantidades Exorbitantes En la planta Ya cuando estamos Afectados Ya es bastante complicado Y eso implica Un gasto adicional Para el agricultor Del manejo Que tenemos Preventivamente Con estos productos Y acompañado Con otras moléculas Que hay en el mercado Se ha visto Que la disminución Del hongo Ha sido bastante Baja O sea No se presenta Con mayor Rapidez Que en otros Con otros manejos Y esto acompañado Obviamente con la nutrición Ingeniero Esta planta Tiene un año Tres meses Y la vemos Que ha habido Un buen control Sanitario Y vemos Con una excelente Producción Pero ¿Qué han hecho ellos? O ¿Qué hicieron ustedes? Para poder conseguir esto? Conseguir Un ciclo De más de un año En fresas En estos tiempos Es bastante complicado Es básicamente Que el agricultor Tenga el compromiso Hay gente que dice Sí, pero si yo hago eso Gasto más No está gastando más Está invirtiendo Más al cultivo O mejor dicho Está invirtiendo Lo que debería de ser En el cultivo Y eso se va A ver reflejado En el momento De la producción Y va a ser bolsillo Va a ser dinero Para el bolsillo Del agricultor O sea Entonces no estamos Diciendo que aquí Está gastando más Entonces Nos contactamos Con don Marcelo Básicamente Para llevarle Un manejo Desde el inicio Y él tenga El control absoluto De su cultivo Hoy en día Él ya nos dice Vea ingeniero Ya solamente Déjenme lo que Tengo que aplicar Tal vez porque Apareció algún problema De botritis Y algún problema De trips Pero aquí Lo clave Es el manejo Preventivo De la hoja roja Y acompañado Con la nutrición Para eso es que Hay plantas que duran Si no Pretendemos darle Un gramo Para 30 mil Plantas Normalmente En una hectárea De fresa Estamos hablando De 60 mil Plantas Entonces hay gente Que aplica La mitad De lo que tenía Que aplicar En una hectárea Entonces No está haciendo nada Es como que Repartimos Un pedazo De Un mulo de pollo Para 7 personas No va a alcanzar Algunos van a agarrar Unas migajas Y eso no va a servir Ahora Y él está gastando Dinero también Y está botando Su plata Exactamente O sea No es que De lo que él tiene En la cabeza Es que tengo que darle De comer a la planta Y es básicamente Es el reflejo De lo que se ve Yo siempre le digo Al agricultor Lo que usted hace en campo Es el reflejo De lo que se va a ver En las plantas después Claro O sea Si usted le da de comer La planta va a estar bien Y se va a sentir En mejor estado Vea la plantación Como está ahora Viene bastante flor Aquí se acompañó también Con un programa De foliares De citoquininas De microelementos De borosín De calcioboro Solugros Nutrilip Toda la línea Miller Hasta la engrose Para acompañar A la nutrición De la planta Aquí es un llamado A que el productor Use los fertilizantes Que sean de rápida asimilación Y de menos residualidad Para la planta Entonces Con el fertilizante También podemos provocar Un déficit a la planta O un estrés Hay moléculas Que la planta No los puede asimilar Y eso es desgaste de energía Entonces aquí En la fresa Lo que se logra Con cada movimiento Con cada aplicación Que se hace Es que Bote Tenga toda esa energía Para que saque Estolón Y saque flor Esa es la función De una fresa No es Para que Pelee Contra el hongo Por eso hay otro paquete Para eso hay una prevención Para que el momento Lo más clave Lo más crítico Que es la floración Y el momento de fruto Este la planta En óptimas condiciones Si no No vamos a ver El resultado Que esperamos Muchas gracias Ingeniero Gracias Ahora estamos en la costa ecuatoriana Esta es la provincia del Guayas Del cantón Daule Nos encontramos En el centro En el centro de Daule Este sitio Se llama Es la parroquia Santa Clara Estamos en el almacén Agrovid Del propiedad Del señor ingeniero agrónomo Carlos Vidal Velásquez Con la empresa ecuaquímica Y cámaras de Juan Javier Castellanos Señor ingeniero Gracias por estar Con Ecuador Agropecuario Usualmente Cuando hemos trabajado juntos En este programa Ecuador Agropecuario Lo hemos hecho en el campo Pero ahora estamos En su establecimiento Estamos en su almacén Yo quiero conocer Cómo es el trato Diario De todos Y cada uno De los agricultores Que viene aquí A Agrovidal Muchísimas gracias A doña Judit Y a su programa Reconocido ampliamente Y desde hace muchísimo tiempo Por nosotros Es la tercera oportunidad Que tengo De estar a su lado En una entrevista Tan importante Como la que usted Suele hacer En el gremio agrícola Del país Por tanto Es un honor recibirlos Gracias En relación a su pregunta Recibir a un agricultor De cualquier índole Y de tamaño En área de siembra O de producción Para nosotros Es importante Hacerlo de la mejor manera Primero Atendiendo La necesidad Que busca Para nosotros Poder asesorarlos En lo que podría Como alternativa De solución Ofrecerle Un agricultor Que viene acá Es recibido No solamente Por su propietario Que tiene una Amplia experiencia Unos 38 años Aproximadamente Como profesional Sino también Con mis compañeros Que se han preparado Junto a las empresas Como Ecoquímica En todas las capacitaciones Que ellos nos ofrecen Para poder ofrecer Ese servicio Que nuestros compañeros Agricultores necesitan Señor Ingeniero Tuvimos unos Problemitas Medios especiales En años anteriores Pero ustedes Los profesionales Supieron salir adelante ¿Cómo se va a manejar De aquí a futuro Una plantación De arroz? ¿Cuáles son En este caso Los consejos? Porque ya tuvimos Experiencias Entonces ahora Debemos trabajar Con prevención El agricultor Conoce Desde hace muchos años Las diversidades De problemas Y de beneficios Que al lado del campo Suele tener Hoy ciertamente Usted lo ha comentado Tenemos Unas situaciones Bastante Atípicas Pero Muy desagradables Por lo que está viviendo Nuestro compañero Arrocero En el país La problemática Está dada En virtud De la irregularidad En el manejo De la compra Sobre todo De la gramínea Que el agricultor De esta zona Ofrece Lamentablemente También Debo decirlo Y reconocer Que no ha habido Un gobierno Que haya dado Una política De regularizar Época Precios Que sean factibles Para que todos Estemos contentos El programa nuestro No es político Ni será Señor ingeniero Pero Yo creo que es justo Que ya es hora De que existan Políticas agropecuarias Siempre me refiero A esto Desde que me llamo Judit Ibarra No han existido Políticas agropecuarias Ojalá Este señor presidente Que lo tenemos Al momento Es un hombre Que le gusta La agricultura Es un hombre Que día a día Está con Ecuador Agropecuario Y le digo Con conocimiento De causa Porque él tuvo La oportunidad De felicitar Este programa Pero Ustedes son Los ingenieros agrónomos Ustedes son Los que trabajan En campo ¿Cómo tenemos Que hacer Es momento De ya unirnos Plantear Ante la mesa De presidencia De la república Cuáles son Nuestras necesidades Y que precios Sustentables Debe hablar Por un lado Y por otro lado Señor ingeniero Que no ingrese Arroz de contrabando Totalmente de acuerdo La falta De una regulación Que permita Tener seguridad A nuestro compañero agricultor No solo el arrocero En forma general En todos los cultivos Del país Hace falta Y muchísima falta Para que haya una seguridad Y tranquilidad De quien hace El esfuerzo mayor Que es el hombre Del campo Hay comerciantes Que son Tramitadores Que son aquellos Que realmente Se benefician Ciertamente ellos Invierten Su dinero Para poder Tener una rentabilidad Pero al lado De la problemática Que tiene Nuestro compañero agricultor Ellos no se alían nunca Generalmente Lo hacen Siempre a su beneficio Y tengo respeto Por lo que hacen Pero vale la pena Decir que el gobierno Si debe regular Ciertas acciones Para que con ellas Pueda el agricultor Sentirse muy tranquilo En lo que hace Con mucho esfuerzo Yéndonos a otro lado De la entrevista Diría yo Señor ingeniero ¿Cómo ve Los técnicos De Ecoquímica Y cómo ve usted A esta empresa? Ecoquímica Es una empresa Líder en el país En el manejo De un amplio Portafolio De productos Al lado de Compañías Importadoras De insumos A nivel internacional Que hacen Que Ecoquímica Se haya conservado Como una de las Principales Gestoras Del avance Tecnológico En el Ecuador Y por eso Agrovit Se siente Muy tranquila De saber Que sus asesores Y el portafolio De producto Es el que necesitamos Para a través De Ecoquímica Nosotros Como Agrovit Poder generar Esa tecnología A nuestros compañeros Agricultores Señor ingeniero La dirección exacta De este amal Seen Agrovit Para que el agricultor Que a lo mejor Llegó recién A Daule Y quiere conocer Donde está El señor ingeniero ¿Cuáles son Estos almacenes La dirección exacta? Agrovit Está ubicada En el centro De Daule En las calles 10 de Agosto Y José Vélez Justo en la misma Manzana De almacenes Tía En el centro De nuestra Capital arrocera Del Ecuador De tal manera Que siempre Nos va a encontrar acá Y si no lo hacemos acá Nosotros vamos En búsqueda Donde está La problemática Arrocera Con nuestros Asesores del campo Tenemos ingenieros Agrónomos Gente que está Preparada Para buscar A nuestros compañeros Agricultores Junto al portafolio De Ecoquímica Y decirles Aquí venimos A buscar Una alternativa De solución Para los problemas Y si no los hay Estamos tranquilos Estamos felices Porque sé Que vamos A ganar todos Y ya para finalizar Esta entrevista Ingeniero Prácticamente El cultivo Más predominante En este sector Del país Es el arroz Cómo estamos Manejando este cultivo Y qué tenemos A futuro Petróleo ya no hay Ya no podemos Vivir de petróleo Pero vivimos De esto De este cultivo Del arroz Que estamos pensando A futuro Hay algo Hay algo que Siempre he querido Decir Y hoy es la oportunidad Al lado suyo Y su gran Importante Acogida Que tiene Su programa Doña Judit Es el que Le estamos dando Rienda suelta A las urbanizaciones Que están Junto A las áreas Arroceras El arroz No va a tener Ya más espacio En poquísimo tiempo Si permitimos Lo que vemos Diariamente En los arrastres De la comercialización De estos suelos O de estas tierras Para ser Transformadas En urbanizaciones De área Habitacional No es que sea malo Pero también Como lo dije antes Y lo repito Debe ser regulado todo Hemos tenido La oportunidad De viajar a China En donde Un país Con unas extensas Millonarias Extenciones De tierra Ellos no Avanzan En la parte De construcciones Habitacionales Horizontalmente Lo hacen Verticalmente Eso Yo creo Que es una medida Para proteger Las áreas Arroceras Del Ecuador Y agrícolas En general Para evitar Que todo Lo que tenemos Siendo nuestro país Un país Eminentemente agrícola No lo perdamos Una de las razones Por las que estamos Perdiendo ya Espacios Son estas Otras Que las políticas Que deben ser reguladas Para que nuestro Compañero agricultor Este tranquilo Y haga lo que le gusta Hacer siempre Trabajar en el campo No están dadas Ojalá Este u otros gobiernos Posteriores Lo puedan hacer Más adelante Nosotros Por nuestra parte Procuramos Que el agricultor Se alíe A nuestras Orientaciones Tecnológicas Al lado De compañías Tan importantes Como Ecoquímica Hemos nombrado Hay compañías Multinacionales Que a través De esta empresa Pueden Y dan Charlas Orientaciones Y productos De alta calidad A las que nosotros Que somos asesores Para ellos Podamos infundir Una mejor manera De cómo utilizarlos Para tener una buena producción Sin afectar Al medio ambiente Tecnológicamente Haciéndolo Muchas gracias Señor ingeniero Siempre a la orden Doña Judit Un honor Estar al lado Suyo Gracias nuevamente Feliz Video Radio Producciones Presentó Ecuador Agropecuario Un programa dedicado Al hombre Que trabaja la tierra A los ecuatorianos Que contribuyen Con su trabajo fecundo El engrandecimiento De nuestra patria Ecuador Agropecuario Con mensajes prácticos De gran utilidad Para los agricultores De todo el país Ecuador Agropecuario Con el auspicio De Ecuatímica La maravilla Agropecuario Y D De un No No Acabacuario